Bienvenidos a Arte en Casa, mi nombre es Gloria Botero de la Emporio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106, nuestro teléfono es 346 3492, para hoy les traje un collar en ensamble y con un cordón, este es el collar que vamos a elaborar. Vamos a comenzar con el ensamble, yo ya tengo como ubicado así, es más o menos el diseño que vamos a hacer en el collar, lo estamos haciendo en otros colores y otras piedras como para que vean la diferencia, como quedan en la misma técnica, pero en diferentes materiales y vea lo bonito que nos queda también con todos los collars. La técnica que vamos a trabajar, ensamble en esta parte de abajo, para eso vamos a necesitar la pinza redonda, el cortafrío y una pinza plana. Vamos a tomar alfileres planos para hacer las partes de abajo del collar, por ejemplo este va a ir en la parte de acá arriba, vamos a colocarle un alfiler plano, vamos a cortar y le vamos a colocar, hacer, vamos a hacerle unas vueltas acá, listo, vamos a colocar el otro lado con el alfiler plano, vamos a cortarlo, por ahí aproximadamente un centímetro, con la pinza plana, la redonda, vamos a hacer una argolla no muy grande, entonces la coloco en esta posición sin dejar que nos salgue, el alfiler nos tiene que quedar ras de la pinza, damos una vuelta, terminamos de cerrar, echamos hacia atrás y cerramos bien, vamos haciendo esta, acá, vamos haciendo esta, acá, vamos haciendo esta, acá, vamos haciendo esta también, vamos a hacerla con alfiler planito, cortamos, cerramos, esta otra, el alfilercito, cortamos, y con la pieza redonda le damos la forma, acá, acá tenemos otro alfilercito, allá está acá, ahorita vamos a hacer las que están en la parte interna, esa la vamos a hacer con el alfilercito que tiene argolla, acá, les pasamos acá, cortamos un poquito para que no nos quede tan largo, el argolla, tan gruesa el argolla, y le damos una vuelta, acá, hacemos este con un alfiler más larguito, cortamos, damos la vuelta, acá, como hace todos estos con alfileres, así, vamos a cortar, también este collar es ensamblado, queda muy bonito, lo estoy haciendo con piedras, jaula y turquesa, es una piedra muy bonita, y con rondelitas, la pueden hacer en la calidad de material, que la quieran, puede ser todo solo perlas, o solo cristales, cerramos, damos la vuelta, echamos hacia atrás, para que el alfiler no nos quede como acostadito, sino como le van derechito, entonces por eso es que yo hago este movimiento, adelante, pongo la pinza acá, echo hacia atrás, y vuelvo y cierro, con eso el alfiler nos va a quedar ya como erguido, no como acostado, acá, ahí está, cortamos, hacemos esta vuelta acá, nos invitamos al almacén, nosotros tenemos un almacén ubicado en Galerías Bogotá, calle 53, 15-24, ya estamos dictando clases permanentemente, se pueden acercar, los podemos asesorar para cualquier diseño que quieran hacer, tenemos clase todos los días, nos pueden contactar al 346-3492, ahorita vamos a hacer el del centro, vamos a coger un alfiler largo, de argolla, abrimos acá, y cogemos como la borlita, cerramos acá, vamos a pasar este cubrepepas, este es como un terminal, vamos a pasar por ahí, y vamos a colocarle este, esta acá, y podemos, no sé si nos, podemos hacerle distinto, pongámosle una de estas, colóquemosle esta, hagámosle la voltita, y listo, hagámosle bien la corpita, listo, ya tenemos todo ensamblado, entonces que vamos a hacer ahorita, con el cordón, yo voy a pasar en esta forma, vamos, tenemos, aquí hay 3, 6, 9, 2, entonces vamos a pasar 6 por un lado, y 6 por el otro, vamos a hacer, una, esa es la argolla punteada, una lisa, una punteada, una lisa, una punteada, una lisa, entonces estamos, pasamos 6 punteadas, y 6 lisas, después de pasar las 6 punteadas, y 6 lisas, vamos a pasar el portadillo, el portadillo, lo pasamos, y volvemos a comenzar, acá terminamos con lisa, entonces comenzamos con una lisa, una punteada, una lisa, una punteada, lisa, y así pasamos, otra vez las 6, o sea, 6 y 6 a cada lado, acá, punteada, lisa, punteada, lisa, que nos va a quedar en esta forma, lo vamos a bajar bien en el centro, acá, nos queda centrar, listo, acá, es donde yo voy a colocar, todo este ensamble que hice, en el centro, vamos a colocar, con las argollas, las vamos a abrir, y vamos a colocar, por decir, esta, la del centro, acá, acá, un poquito, y vamos a colocarlas, acá, cerramos, nos podemos ayudar con, voy a hacer así, con una sola pinza, o nos ayudamos con las dos pinzas, y cerramos la argollita, acá, listo, bueno, hasta antes, cerramos acá, nada más, para que no se nos vayan a salir las argollas, vamos a darle acá, y cerramos bien la argollita, para que no se nos salga, este acá, cerro acá, y con la pinza plana, ajustamos la argollita, de esta forma, así, luego cerramos acá, y nos queda bien, listo, entonces, ahorita vamos a hacer, a este, vamos a ensamblar, estas entre sí, esta, está en la parte de abajo, que es la que está lista, entonces, acá, vamos a colocarle, una de estas, abrimos esta, y le colocamos otra, bueno, vamos a hacer, dos iguales, porque acá hay un centro, entonces, toca a ambos lados, hacer la misma, entonces, abrimos acá, colocamos una de estas, cerra, abrimos esta, y colocamos esta otra, miramos, que todas las argollas, nos queden bien cerraditas, para que no se nos desbaran, entonces, estas, ahí estarían, un lado y el otro lado, entonces, ahorita vamos a ensamblar esta, vamos a abrir acá, esta, cerramos, y aquí, abrimos esta, vamos a hacer una de estas planitas, que planitas digo yo, que no tienen argolla abajo, cerramos, hacemos otra igualitica, entonces, vamos a hacer, esta, con esta argolla, porque acá, no voy a cambiarle, para que nos quede mejor, nos quede mejor, el diseño diferente acá, o sea, esta, vamos a hacer una, que tenga planita, que tenga planita acá, y nos queda, tengamos esta, y la cerramos, bien, esta, pero entonces, esta voy a cambiar, para darle la, cambiarle la forma acá, que nos quede mejor, la grande, en la mitad, vamos a darle la vuelta, acá a este, aquí, entonces, le damos la vuelta, mejor que nos quede el diseño, esta, en la mitad, bueno, ya está, un lado allá, el otro lado acá, y a los dos, acá al lado, le podemos colocar, una de estas, y podemos colocar, una de estas, planetas, con aquí, con el alfiler este, cortamos, hacemos la vuertica, cortamos, ponemos acá, y vamos a tomar otro alfilercito, planito, vamos acá, escogimos una de estas, acá, cortamos, acá hacemos la curvita, y cerramos bien, cogemos una argollita de estas, otro, una rondela, acá, y cerramos, listo, ya tenemos los tres lados, acá, entonces, empezamos, a colocarlos, acá, vamos a ayudarnos, con la cintica, acá, ya lo tenemos, ya centrado, colocamos el dije, en el portadijes, entonces, yo voy a colocar, cintica de enmascarar, acá, estos lados, como para que, como voy a levantar esto, no se nos, se vayan a salir, las argollitas, acá, entonces, vamos a colocar, todos estos ensambles, que ya tenemos listos, vamos a, a coger, las pinzas, abrimos las argollas, acá, abrimos las argollas, y vamos a comenzar, en las redondas, o sea, no en la, en la, en la punteada, en la argolla redonda, yo, en la lisa, voy a ir colocando, todo esto, coloco este, acá, lo cerramos, acá, entonces, vamos a, a subirlo bien, acá, un poquito, entonces, vamos a colocarla, esta, acá, con esta pieza, la cierro, sostengo, acá, me ayudo con la otra pieza, y cerramos bien esa argollita, acá, listo, hacemos lo mismo con el otro, entonces, pasamos esta, esta, seguimos con esta, vamos a colocar, este otro, esta otra que está acá, esta, abrimos la argolla, lo mismo, esta argollita, estas más pequeñas, abrimos estas argollas, acá, hacemos lo mismo, colocamos, el flequito, lo vamos a colocar, en la argolla lisa, que es esta, cerramos en esta forma, entonces, pasamos esta, esta, y la colocamos, este, acá, en la otra argolla, abrimos acá, abrimos acá, abrimos bien la argollita, agarramos otra argolla, acá, abrimos la argolla, cogemos este otro, acá, y lo colocamos acá, en este otro lado, cerramos bien la argolla, cerramos la argolla, esto, acá, bueno, entonces, ahorita, hagamos el otro lado, este otro lado, el último, para que nos quede, como más de frente, acá, entonces, yo vuelco, acá a este lado, tengo esta, entonces, es esta, hacemos lo mismo, la argollita, las abrimos, acá, entonces, dejamos pasar esta, esta, y la colocamos, en esta argolla, en la lisa, acá, listo, colocamos este, seguimos con el otro, lo mismo, abrimos las argollitas, acá, este, en la otra, acá, colocamos este, vamos a hacer, dar bien este apoyo, para que no nos caiga, con la pinza redonda, vamos a cerrarlo bien, ahí sí, ya colocamos acá, en la argollita, esta, lo vamos a colocar, la punteada, sigue la otra, en esta, nos ubicamos, cerramos, la argollita, vamos a ayudarnos, con esta, y cerramos, ahí, listo, bueno, acá, bien, estamos acá, acá, nos faltaría, entonces, una parte, vamos, esta, esta, faltaría, esta, con esta, se nos soltó, vamos a cogerla, acá, acá, la cerramos, bien, ambos lados, acá, lo mismo, cerramos bien, y, cogemos, esta, y, acá, entonces, también, esta, la punteada, pasamos a la siguiente, y, acá, la cerramos, lo importante, la cintica, de mascarar, o, si no, estaríamos, pues, se nos estarían saliendo, todas las, los cristales, mira, acá, ya estamos, acá, colocando esto, entonces, ahorita, vamos a hacer, el acabado, ya está, entonces, esa, hasta ahí, podríamos terminarla, de colgarle, los, las piedritas, y, aquí, vamos a hacerle, ya, que te molé la cinta, de mascarar, listo, y, vamos a hacer, el acabado, de los lados, lo mismo, entonces, yo cojo, con un alfiler, largo, de argolla, abrimos el alfiler, lo paso, por acá, como que, cogiendo el cordón, aprieto, acá, y, tomamos, una campanita, esta, está perforada, si tienen, de las que no son perforadas, simplemente, le echan pegante, y, listo, entonces, acá, colocamos este, y, podemos colocarle, una pepita, de estas, acá, porque, vamos a dejar, estas, para los areticos, acá, y, estas, las colocamos, al otro lado, entonces, cortamos, acá, damos, la vuelta, acá, a tocar, bien a la piedra, para que esto, no nos quede, movimiento, cogemos, una argolla, con la pieza plana, abrimos la argolla, acá, la argolla, le vamos a colocar, una cadena, y, cerramos, este mismo paso, lo vamos a hacer, al otro lado, una argolla, cogemos, un alfiler, con la argolla, abrimos la argolla, pasamos, acá, cerramos, acá, pasamos, nuevamente, esta, vamos a meter, bien, esta, vamos a tomar, un balencito, una, otra rondela, cerramos, vamos a cortar, el excedente, que no nos quede, muy grande, esa argolla, y, cerramos, acá, listo, vamos a tomar, una argolla, de estas, nos ayudamos, acá, para abrir, la, la argollita, acá, hacemos lo mismo, la argollita, la cadenita, cerramos acá, y cerramos bien cerradito acá, listo, acá a los lados, entonces yo ya coloco, una argolla, y el broche, y en el otro lado, simplemente la argolla, una argolla, acá, abrimos, le colocamos, la argolla, vamos a cerrar, bien esta acá, que no se nos vaya a abrir, colocamos la argolla, y el broche, y al otro lado, simplemente la argolla, abrimos acá, y la argolla, cerramos bien, que no se nos abra, acá, listo, ya nos queda, terminado el collar, entonces vamos a ver si, alcanza el tiempo, para hacer, hagamos unos areticos sencillos, acá, miren lo hermoso, que quedó en este tono azul, ya se los muestro bien acá, y acá, miren, ahorita vamos a hacer unos areticos, así sencillitos, podemos colocar este abajo, pero como este tiene doble argolla, vamos a cambiar el alfiler, por un alfiler planito, le vamos a poner un alfiler planito, acá, lo mismo, le damos la vuelta, antes de cerrar bien, vamos a colocar, vamos a hacer estas, vamos a hacer estas, al contrario, como que vamos a colocar estas acá arriba, o sea, la forma como quieran colocar, el orden de las piedritas, también eso ya, como criterio de cada una, como que cada una, como que cada uno lo quiera hacer, queda muy bonito en ambas formas, entonces yo me paso acá, la rondela, dentro de la, de la piedrita turquesa, cerramos acá, pasamos el ganchito pescador, mira, son son aretes muy sencillos, y quedan muy bonitos, mira, acá está el aretico, entonces lo mismo hacemos con este otro, acá, cortamos, damos la vuelta, este lo ensamblo acá, a la rondela, cerramos, mira lo sencillo, ya les reitero nuevamente, nos invitamos al almacén, allá tenemos muchos materiales, enseñamos diferentes técnicas, todos los días dictamos clases, con mucho gusto, puede contactarnos al 346-3492, nos llaman, apartan si, la hora para tomar la clase, estamos obsequiando la primera clase, entonces, por allá los esperamos con mucho gusto, mira, acá quedó ya el otro aretico, mira, lo bonito que quedó el diseño, en otros tonos, otro color, y quedó un collar diferente, pero con la misma técnica, del que estamos, que traje de muestra, mira, hasta otra nueva oportunidad, los esperamos, muchas gracias. Gracias. Gracias.